Ahora Juan Ángel López, llevará para siempre en la piel el rostro de su madre. El hijo de Jenny Rivera, la denominada diva de la banda, quien muriera el 9 de diciembre de 2012 luego de que la avioneta en la que viajaba se precipitara en estrépito hacia el suelo quitándole la vida a ella y a sus acompañantes. Luego de cumplir la mayoría de edad, Juan Ángel decidió hacerle un homenaje a su fallecida madre con un tatuaje de su rostro en el brazo derecho. El joven actor y también abiertamente homosexual colgó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde presume el recuerdo póstumo de la intérprete de Se las voy a dar a otro. El hermano de la chiquis Rivera, Jenica Rivera Jackie Campos y Michelle Marin consiguió rápidamente que las reacciones de su publicación se hicieran presentes en gran cantidad. Su publicación ha llegado, hasta el momento, a casi 33.000 me gusta y casi 500 comentarios. Cabe mencionar que no es el único integrante de la familia que tiene a la diva de la banda grabada en la piel. El otro hijo de Jenny, Michael Marin y el hermano de la grupera, Lupillo Rivera, llevan consigo un tatuaje de la cantante. Feliz cumpleaños, muy lindo, te vas a hacer alguno de tu padre, amo tu tatuaje, que bonito, Dios te bendiga, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en las reacciones a la publicación de Juan López. Y Annie Rivera dejó un legado en sus hijos. Todos ellos se encuentran inmersos en el mundo de la actuación o la música y piensan seguir los pasos de su madre, una mujer de gran carácter y quien fuera ídolo de masas, principalmente amada por el público femenino. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.